Muy buenas a todos chavales y chavadas, soy Romember V2 Esta es la copilación de goles de la séptima división jugada con el Oporto Primero mostraré los goles que el rival me marcó, después mostraré los que yo marqué Y nada más, tenéis el link en la descripción por si queréis seguir esta serie de temporadas cara a cara Y espero que os guste, adiós Llegan los primeros y se les va la vida, las ansias de fumar aumentan, quieren impresionar, tal vez mañana se arrepientan La causa le dará un hogar, ventanas con rejas, una cerda con dos camas, obtendrá de recompensa En la vida de la sorpresa, y esclavo de un futuro que te escoge como presa Y hay corazones, ellos grisan por culpa de la pobreza, solo es sobrevivir, cada cual a su manera Y a veces siento que vivo en un infierno, vivo en un martes 13, y el mal lo llevo interno Me olvido de problemas, pero los problemas crecen, la vida que llevaba, y ustedes la desconocen Solo mi barrio es el que sabe lo que pienso, el que me enseña a vivir, por el siente amor intenso Hay vagabundos, dibujantes de futuros, lientes, artistas y craqueros, bienvenidos a mi barrio obrero Que existe el pinta, el que sube sus ventas, crítico, no es atenta, polis que saciasta Niños que roban coyes a falta de cancha, madres con depresiones que a la cocaína se engancha Pero en mi barrio es algo más de lo que tengo, para bien o para mal Y a pesar de ello lo quiero, aquí yo hice mi vida, de ello nunca me arrepiento Y aquí me moriré, y en mi jungla de cemento Siéntelo, el sonido de los guetos Nos mostramos el respeto Solo, los más fuertes sobreviven Si tú vienes del barrio, venga, sígueme Vívelo, soy un soldado del asfalto Grínalo, que se te escuche bien alto Grínalo, el barrio se lleva adentro Vívelo, grínalo, solo, siéntelo Salgo de mi portal, mi mirada se bloquea Niños juegan a ser dioses, es la hora de la venta Por la esquina pelean, ese es su mayor problema Solo ganarse el respeto, es la causa de su lema Así se entregan, recorriendo las esquinas Quien lo tiene más barato, van a resolver su vida Y solo eres tú, tu propio jefe que te guía Sabes que nadie vendrá en busca de tu ruina Quiero llegar lejos El anonimato me impide subir el escalón Para destacar sobre los MCs del montón Yo vengo a pelear hasta quedar exhausto Exacto, mi rap será el holocausto No soy un novato que te quede clora así Soy individualista, la calle me yo en sí Me propongo la conquista del imperio, te lo claro Esto es buena serie, mi sueño cruzar el charco Sacar un disco que se recorra España Que haga mover los huellos de los que piden caña No soy de los que enseña, soy el que demuestra Merecer un LP las listas de venta Siendo yo mismo, hardcore de lo oscuro Escribiendo buena mierda y ganarme al público El fruto lo absoluto, en sí revelación Llámame cabrón, cada año subo en escalón Tío, deme en cuenta, me pillarás si eres astuto Verás a mí lo que no has visto en ninguno Sin oxígeno el estudio, templo de mis primas Eso es el preludio de lo que se avecina Quiero llegar lejos, levantar pasión Mantenerme en lo alto y sin irme del montón Quiero ser tu ídolo o tu enemigo No quiero estancarme en lo que podría haber sido Quiero llegar lejos, levantar pasión Mantenerme en lo alto y sin irme del montón Quiero ser tu ídolo o tu enemigo No quiero estancarme en lo que podría haber sido Sigo siendo anónimo, aspirando a lo máximo Es en sí tan sólido, sin perder el ánimo Escribo y fluyo, mi sueño persigo Lo digo con orgullo, quiero que seáis testigos Quiero ser aquel, aquel que esté en tu boca Del que hagan comentarios y que me regalen ropa Salir en las revistas, en cada portada No ir diciendo por ahí que nunca quise tener fama Sería mentirte, quiero ser transparente Sentirme valorado por la gente que lo siente Ganarme tu respeto con mi talento Que mi nombre sea cabeza de cartera en los directos Me críe en la calle, las cosas aquí son duras Mejorando con MC, que no te quepa duda Sin parar de escribir, hoy todo me la suda Evolución constante, sin recibir ayuda Quiero alcanzar mis metas Y firmar autógrafos Grabar videoclips, ser amado por el público Que me paguen por esto, que me tiren fotos Que en los directos la gente me haga los coros Quiero ser famoso, no conducir un camera Ni ir en limosina Tengo un Volkswagen, ser tema de conversación en cada foro Recorrer el mundo rapeando y ser disco de oro Quiero llegar lejos Levantar pasión Mantenerme en lo alto Y distinguirme del montón Quiero ser tu ídolo O tu enemigo No quiero estancarme Lo que podría haber sido Quiero llegar lejos Levantar pasión Mantenerme en lo alto Y distinguirme del montón Quiero ser tu ídolo O tu enemigo No quiero estancarme Lo que podría haber sido Quiero llegar lejos Levantar pasión Mantenerme en lo alto Y distinguirme del montón Quiero ser tu ídolo O tu enemigo No quiero estancarme Lo que podría haber sido Quiero llegar lejos Levantar pasión Mantenerme en lo alto Y distinguirme del montón Quiero ser tu ídolo O tu enemigo No quiero estancarme Lo que podría haber sido ¡Oh!